muy buenos días señores y señores espero que se encuentren muy bien una semana más conmigo por acá y esta semana es la tercera semana de la universidad así que vamos a ver qué pasa ya la próxima semana son parciales entonces no sé cómo va a ser editando los vídeos y estudiando a la vez pero bueno adiós la bicicleta fuimos el número 1155 de 6907 personas que hicieron eso como estuvimos está bien no pues es una prueba aquí en exterior con el micrófono a ver cómo se escucha espero que me estén escuchando bien aunque hay muchísimo river de oro hoy más que siempre entonces no sé vamos a ver ahorita en edición qué tal oigan la vez pasada me comentaron algo y tienen toda la razón toca tener muchísimo cuidado con la seguridad de aquí de bogotá porque están robando mucho yo de hecho después les cuento una historia claro que me pasó hace como un mes un mes y medio que es una historia que parecía de película de acción literalmente digamos ahí puede pasar un ladrón y me coge el celular pero no bueno ahora sí tranquilos y tranquilas llegamos a un lugar seguro sé que lo que estaba haciendo no se debe hacer no salgan con su celular en la mano a la calle porque usted no se imagina la cantidad de veces que he visto que le roban los celulares a las personas cuando están caminando hay motos que se suben los andenes a mí me pasó yo tengo una historia para ustedes contarles fue literalmente como una historia de película de acción o sea estaba tres motos me estaban persiguiendo yo estaba en la bicicleta me hicieron caer y casi tomaron el celular pero no lograron fui muy de buenas la verdad no fue porque haya hecho algo sino porque fue muy de buenas entonces creo que hay que tener muchísimo muchísimo cuidado toca estar muy pendiente de nuestros alrededores y en este momento ya estoy aquí en el gimnasio decidimos empezar haciendo pecho hoy yo hago pecho tríceps y hombro el mismo día y me gusta mucho empezar con abdominales y calentando también las articulaciones de los músculos que voy a trabajar oigan tengan en cuenta que yo hace muchísimo tiempo no hacía esto no traje trípode entonces estoy ubicando el celular en los lugares que mejor puedo que se vea bien pero bueno ustedes saben que todo esto va a ser una transformación positiva para mostrarles todo lo que hago entonces ahí vamos con la rutina de gimnasio Bueno les cuento que se ha sido un poco imposible grabar porque el gimnasio está muy lleno ya ahorita que hicimos un press inclinado que es hacia arriba también 4 series de 2 repeticiones eso también se combinó con esta de hombro que está acá es hombro literalmente hacia arriba nada más es un press de hombros y también hicimos polea para tríceps la idea es que eso se trabaja en triserie entonces se hacen los 3 seguidos 4 de 12 una vez se acaba se pasa a la siguiente y en este momento ya solamente nos falta una la idea es que también en 3 series ustedes puedan ir subiendo el peso pues para que no nos acostumbremos al mismo peso del tiempo y que el músculo esté trabajando constantemente les cuento que el gimnasio se llenó un montón pero quería presentarles a un amigo por acá se llama Fercho uy mi gente linda por aquí Fercho Fee super invitado por acá que vengan oigan Fercho me conoce hace cuánto nos conocemos uy ya hace rato cuando estaba bien flaquito estaba no ha pasado por todo si yo llegué acá gordito después me puse un poco musculoso después flaco pues otra vez el año pasado empezamos a entrenar pero por el tema de los viajes pues no había tanta constancia muy complicado muy complicado pero Fercho está acá todo el tiempo todo el tiempo acá estamos de lunes a viernes y se vienen los sábados también un rato Fercho y por qué deberíamos entrenar nosotros nos ayuda a estar bien físicamente nos ayuda de pronto con la depresión nos ayuda a estar bien con nuestra familia con nuestro trabajo para todo ya estoy por aquí en mi casa ya me bañé ya me arreglé hice mucho ejercicio la verdad y en estos momentos estoy trabajando porque vamos a hacer un evento con Satya el 24 de febrero yo creo que ustedes alcanzan a ver este vídeo antes de que sea el evento así que la gente que está aquí en Bogotá y si todavía tenemos cupos podría participar entonces estaba acá mandando mensajes enviando toda la información del evento todo lo que vamos a hacer porque va a estar muy chévere y está enfocado netamente en todos los aspectos de desarrollo humano entonces va a estar muy bonito va a ser el primer evento que hacemos con Satya en el año después de eso el siguiente mes tenemos un evento también que es un retiro cuatro días que la gente sale completamente transformada aceptación disposición inesperado conexión aprovecho descubrimiento libertad coraje y es muy bonito ver toda esta transformación y pues saben que todo eso tengo que hacerlo a la par de la universidad y todo lo que estoy haciendo entonces por eso hay mucho trabajo pero ahí vamos estoy contento bueno estamos por acá cumpliendo 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 con otro vídeo más ya está listo muy seguramente ya lo habrán visto cuando vean este vlog el domingo porque este vídeo se publica el miércoles y este es de me hubiera gustado saber esto antes de mis 30 años acá hubo bastantes consejos muy buenos que yo creo que como les dije en el vídeo si los hubiera sabido con anterioridad mis 20 años hubieran sido muy diferentes muy diferentes entonces espero de todo corazón que les sirvan muchísimo muy buenos días para todos y todas espero que se encuentren muy bien hoy es martes y estamos llegando aquí a la universidad como se pueden dar cuenta está haciendo harto sol esperemos que no llega hoy porque hace ocho días ustedes se dieron cuenta que me pegué en una lavada tenaz pero no no tiene pinta de caballo de hoy entonces aquí llegamos vamos a cuál clase a cuál clase vamos a cuál clase comportamiento y evolución así que nada acompáñenme hoy en este día oye les cuento que ya terminamos nuestro día hoy salimos más o menos temprano de la U como a las 10 primero después de eso fui al gimnasio y después de eso volvió a otra clase que es la de psicología clínica y ahorita llegué aquí a recoger mi bicicleta porque ya estaba lista ahí la tengo está ahí la bebé hermosa, linda, bella, preciosa pero vean, llovió durísimo, durísimo, durísimo entonces todavía no he podido ir hubiera sido un día de eso que me siento bastante cansado porque han habido muchísimas cosas que hacer pero con todas, apenas martes falta todavía toda la semana pero ahí vamos, ahí vamos oigan pero el diluvio que hubo está impresionante no sé si se acuerdan en la mañana en la mañana estaba haciendo un sol muy muy fuerte como se pueden dar cuenta está haciendo harto sol y ahora creo que la ciudad colapsó porque llovió muy duro entonces bueno, vámonos a la casita espero que no me moje deseenme que no me moje por favor, por favor pero les cuento la verdad, no nos mojamos tanto no, mucho como en la espalda por lo que ahí está la llanta y acá en la frente pero en la frente, ¿no? en el pecho pero no, no estuvo tan grave no nos mojamos muy buenos días señores y señores espero que se encuentren muy bien hoy es un día más de universidad es miércoles, el tercer día de la semana el ombligo de la semana, como le gusta decirle a la gente y les cuento que hoy empezamos muy temprano hoy fue desde las 7 de la mañana llegué a la clase como se pudieron dar cuenta a las 6 y 55 en punto estaba en la bicicleta, está haciendo buen clima y el día de hoy es San Valentín es 14 de febrero sé que en Latinoamérica o tal vez aquí en Colombia no se celebre mucho eso pero me he dado cuenta que las personas sienten un poco de ansiedad o como tristeza en esta fecha por no tener su San Valentín o una pareja o un novio o una novia o alguien con quien pasar este día y de pronto más tarde hablamos de ese tema del amor porque me parece interesante que podamos abordarlo ahorita estoy en break estoy en break de clase de psicología clínica y me entregan unos quizzes que hemos hecho ya durante las 3 semanas de universidad que llevamos vamos a ver como me va porque a esta profesora le gusta preguntar cosas bastante puntuales y especificas y no he tenido tanto tiempo de hacer la lectura la verdad ustedes acá con los videos me tienen colgado no mentira pero bueno ahí vamos esperamos que recibamos una buena nota y después de esto salgo a clase de psicología comunitaria entonces esa clase me está gustando un montón está muy chévere porque tocamos temas muy sensibles sobre comunidades sobre aspectos específicos de grupos de personas que pueden estar en malas condiciones o que se podrían mejorar las condiciones entonces me pareció muy interesante y después de eso me voy a ver con mi hermana porque ella cumple mañana años la cosa es que mañana no va a poder estar con ella porque tengo también clase entonces voy a compartir con ella hoy un tiempito y vamos a ver qué hacemos de pronto en la noche voy a jugar fútbol pero pues depende de cuánto tiempo me demore con mi hermana entonces pues prioridad el cumpleaños de la señorita Laura bueno ya se acabó nuestro día universitario porque ya estamos aquí en la casa fue al gimnasio después de salir de la U y quería mostrarles los resultados por acá que tengo en mi maleta ¿quieren ver? la primera nota fue de 4-5 esto era un ejemplo de la psicología de la salud como profesional y también las diferencias entre psicología clínica de la salud y psicología social de la salud 4-5 la segunda respuesta no fue también pero bien y este era predecir un caso con conductas no saludables de un paciente entonces tocaba dar un caso médico y a raíz del caso médico decir que podía pasar o que conductas del paciente iba a tomar que no fueran saludables y bueno también quería hablar de un tema que hoy siendo 14 bueno hoy cuando ustedes vean este día va a ser el domingo pero hoy es 14 de febrero que es el día de San Valentín también curiosamente estoy hablando con muchas personas de la U sobre este tema y sí sentí mucha ansiedad o mucha tristeza o muchas como ganas de estar con alguien solamente porque era el día de San Valentín les digo una cosa que fue también lo que les dije a ellos y a ellas y es que cuando empezamos a buscar desde la carencia desde lo que nos hace falta desde lo que estamos necesitando con muchas muchas ganas generalmente no llegan cosas tan buenas por eso a veces terminamos en relaciones en las que en un inicio no queríamos estar o en relaciones también que no nos hacen bien o en vínculos que pueden ser un poco dañinos para nosotros pero solamente porque queremos estar con alguien sí o sí en un momento empezamos en esa relación yo pienso que el amor es muy bonito cuando se da cuando se tiene que dar y yo creo que también el amor se da realmente así es una frase de cajón cuando uno menos se lo espera también a veces pues uno sí tiene que empezar a buscar pareja si quiere tener pareja pero también tiene que empezar a leer ese tipo de señales que dicen que puede ser buena o mala pareja también empezar a preguntarse por qué quieren buscar pareja si es porque no pueden estar solos o realmente entender por qué esa desesperación en estar con alguien entonces no se afanen realmente si este día lo pasaron solos o solas el amor yo estoy segurísimo que les va a llegar en algún punto de su vida cuando estén menos preparados o también cuando estén muy preparados y esto me refiero es que yo soy de las personas que dicen que cuando queremos algo toque ir a buscarlo si tenemos que ir a buscar por eso pero también en estos casos del amor podemos ir a buscarlo pero también tenemos que tener mucho cuidado de no aferrarnos o de no agarrar la primera persona que se nos aparezca porque a veces la primera persona que nos aparece puede que no sea la mejor opción entonces todo esto en resumen no se afanen si no tienen una pareja no se afanen si no han conseguido el amor todavía yo estoy segurísimo y se los puedo confirmar con mucha experiencia que el amor nos llega después de haber trabajado mucho en nosotros enfóquense mucho en ustedes busquen qué es lo que les gusta qué no les gusta qué quieren de una relación cómo se están proyectando cómo se ven con esta persona realmente se ven con esta persona y a través de esas preguntas así muy breves que les estoy diciendo yo creo que se van a poder dar cuenta que esas ganas desesperadas de estar con alguien en una fecha especial puede ser solamente un capricho bueno y estamos una vez más aquí en la cancha ya jugamos el primer partido estuvo bueno quedamos como cuatro goles arriba y este partido toco correr muchísimo vean esos son los contrincantes mi equipo todavía faltan dos personas pero están llegando oigan puntualidad por favor puntualidad siempre bueno les cuento que siendo las 11 y media de la noche llegamos aquí a la casa el otro partido quedó empatado fue muy bueno muy intenso les voy a dar por acá cuánto corrimos porque hoy también fue un día de mucho ejercicio de mucha energía de mucha intensidad y pues muy contento así que mañana tenemos clase mañana cumple a mi hermana vamos a ver si podemos regresar el día para verme otra vez con ella y si no creo que toca cuando ella regrese porque se va a viaje con el novio iba a decir esposo no mi esposo entonces nos vemos mañana hoy empieza el día un poco raro porque es invertido empecé yendo a la universidad y ahorita estoy almorzando para salir digo es que empecé yendo a la universidad el cansancio perdón empecé yendo al gimnasio ahorita voy a la universidad y después en la tardecita me voy a ver con Nancy porque se va de viaje me abandono este fin de semana aunque siento que este viaje quedó en buena fecha porque ya tengo parcial la próxima semana y pues me toca aprovechar mucho este fin de semana para estudiar porque están pesados no les voy a mostrarme el amor eso pero vean salmón aguacate patanito maduro con queso y heladito de las medias los y las que me conocen saben que mis chistes son así malos ingenuos inocentes así que aguante siempre bueno y bueno muy bien estamos por aquí Nancy se va al día de un abandono bueno y ya pero es un viaje express o sea nos vamos a ver en otra pues en unos días en varios días la verdad si te voy a extrañar mi amor todo lo sabe cruzar tenis a los que he ido últimamente en los últimos dos años largos así que he sentido pero es que voy para un evento de tenis ¿te decidís contar? no voy para un evento de tenis y siempre lo habíamos hecho juntos últimamente y este no en este voy a sentir como quien va a poder ver chistos del lado mío estamos aquí para que ella coma va a comerse una hamburguesita tenía ganas de pecar antes de irme no pecar sino comer rico comer rico balance si quería comer rico antes de irme y yo entonces aquí estamos vamos a pasar un ratito y comparte yo y ya se va me hace el favor y lo cuida que se porte bien ahora sí se va la niña Nancy ahora sí ya estamos acá últimos detalles pasaporte maletica por allá todo está listo todo está listo pero se va nada más ¿cuánto? voy 72 horas literalmente pero nos vamos a extrañar mucho nos vamos a extrañar sí te voy a extrañar yo a ti ya la soñita Nancy se fue hacia Argentina sin ir aquí botado triste mentira pero ya viene literalmente en tres días y me invitaron a un partido yo casi nunca juego los jueves pero salió la invitación a este partido así que vamos a jugar bueno bueno ya están viendo Felipe mucho más aventurero en otro contexto porque estamos yendo hacia la finca a saludar a mis papás a estar con los perritos porque hace mucho tiempo no los veo y vean estos perritos que están por acá ni siquiera son míos son los vecinos hola hola como estás él se ve muy bravo pero no lo es ya me quiere pero pues sí podría ser bravo pero ya me quiere qué beso niño como estás como estás y por allá está Milonga ven hola Milonga hola Milonga ¿cómo estás Milonga? ¿cómo estás Milonga? qué beso qué beso qué beso chao niños nos vemos casa es uno de los perritos del vecino también te saluda buenas 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 hola 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 a ver a ver sin pelear sin pelear ¿cómo está? ¿cómo está? ay 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 Arturo se pone pulido ay 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 acaban de presenciar una pelea de hermanos hola Napito hola Napito ¿qué pasó Napito? no Arturo aquí está ¿qué pasó Napito? ey ¿qué pasó Napito? una negrita una negrita vean por acá está Norber ¿hace cuánto no me veía Norber? hola ¿como 15 días o qué? como 20 días y por acá Reina salió corriendo Reina que la quieren saludar que salude Arturo se supone que esa es mi cama se supone que yo voy a dormir ahí no entiendo que se haya acostado díganme ustedes uno como hace para quitarlo ah díganme ustedes uno como hace para quitarlo ¿qué más la patica? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? mi hermana por aquí acostadita te he quitado el puesto mi amor mi amor vamos a ver si pueden evidenciar lo consentía ¿qué es Emma? hola Emma ¿como ustedes? ¿qué pasó mi amor? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó mi amor? ven ven Emma Emma me hizo me hizo me hizo quedarmal pero ya vuelves ven ¿verdad? Emma Emma ven acá Emma ven 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? siendo las 2 y 14 de la mañana vean acá les muestro estoy terminando por fin este video que estaba editando que ustedes ya habrán visto ayer porque la idea es subir estos videos de charlas los sábados y ahora sí me acuerdo lo que era editar videos hasta muy tarde para YouTube creo que este era un tema de los que probablemente iban a ser un poco complejos ahora que estoy en la universidad que realmente tengo trabajo que estoy haciendo un montón de cosas pero me encanta y me parece muy gratificante que yo sé que eso les va a servir mucho siento que todas las temáticas que estamos hablando en estas charlas son demasiado interesantes y más allá de solamente hablar de psicología estamos dando una aplicación en la vida diaria y también siento que es muy importante que lo podamos hacer con una persona que tiene muchos estudios de por medio con una persona que también ha trabajado con muchos pacientes que tiene toda la experiencia del mundo en todos los temas de psicología psicología clínica y acompañamientos de desarrollo personal entonces me alegra muchísimo que este canal y todo lo que yo pueda ofrecerles a ustedes sea de muchísimo valor porque créanme que eso es algo que yo siempre había querido hacer entonces me alegra mucho y vean esas ojeras lo valen todo estoy muy feliz y espero que también así lo hayan disfrutado hoy ya habré sabido si les gustó o si no les gustó pero bueno esto todo es un proceso es prueba y error mirar también quién les gusta quién no les gusta por dónde podemos ir encaminando las charlas qué temas podemos hablar qué temas también puedo hablar yo cuando esté solo sentado todo eso es un proceso de aprendizaje que me gusta mucho me emociona mucho y también sé que me va a quitar mucho tiempo pero yo solamente pienso en el resultado final y en lo que les voy a estar entregando a ustedes que va a ser de mucho valor y eso me alegra y vean me llena el corazón y siendo las 2 y 14 de la mañana se los digo porque me alegra muchísimo haber tomado la decisión de estar acá una vez más con ustedes y agradecerles también infinitamente todo su apoyo porque aquí han estado siempre firmes también sé que han llegado personitas nuevas entonces bienvenidos y bienvenidas muchas gracias también espero que les guste muchísimo el contenido de aquí en adelante y estarán viendo muy seguido ¿Claude qué está haciendo? ¡Ay! ¡Firme! Oigan Moca por fin vino a visitarnos es una perrita muy muy rogada perrita tranquila perrita brava perrita tranquila perrita brava moca porque estás brava no, yo no estoy brava a mí me encantan ir por acá porque me consienten mucho y vean lo que me hicieron unas papitas fritas que son más ricas del mundo y acá estoy almorzando con mi madre en la cama literalmente íbamos a ver una película pero estamos hablando así que vean les dejo esta vista de las mejores papas del mundo ¡Suscríbete! Estoy llegando en estos momentos a mi casa, pero no se han dado cuenta que llegué, vamos a ver, esta es la curva de la definición, si dieron cuenta o no, no se dieron cuenta, están perdidos los perritos, ahí se dieron cuenta, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, como se pueden dar cuenta estoy una vez más aquí en la finca y esta mañana me fui a jugar fútbol, estaba en la bicicleta y dije, ah, ¿por qué no me voy otra vez hasta la finca?, pero en esta ocasión en la bicicleta, así que me vine, estoy aquí con los perritos, voy a grabar unas cosas, tengo que estudiar porque tengo unos parciales, tengo que editarles este video para que lo tengan hoy mismo y este blog me parece que estuvo bastante variado, hubo ejercicio, hubo universidad, clases, hablamos del amor, les mostré los videos también que he estado haciendo para ustedes, conocieron mi comida favorita de acá de la finca y bueno, realmente hubo de todito, entonces creo que ahí tuvieron para entretenerse. Las siguientes dos semanas tengo los parciales de todas las materias, entonces va a estar bien interesante estudiar para eso porque los temas están algunos complejos, otros no tanto, pero me emociona mucho aprender, conocer y pues también que me evalúen el conocimiento. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, tengo la camisa del más grande, claro que sí, comenten ahí si son fans de Cristiano Ronaldo o de Messi, yo amo a los dos, pero Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, la verdad, en el Real Madrid se lleva todo mi corazón futbolístico. Y listo, señoras y señores, muchas gracias por acompañarme, ya saben, comentenme ahí, estamos hablando constantemente. Espero que también se suscriban para poder continuar creciendo esta familia y llegar cada día a muchas más personas y no siendo más, nos vemos en el próximo video. Chao.